La música lo ha llevado a conocer otros países, a compartir con personas distintas y a interesarse por su cultura. Su trabajo como profesor de trombón e integrante de la Banda Nacional Percance le permitió a Jorge Nogoa viajar. Pero la música no es la única que lo hace viajar, también la lectura. Para este joven artista de Pérez Celedón, un buen libro siempre se puede convertir en una gran aventura. La lectura para mí es súper importante. Primero porque si aprendes a sacarle provecho a un libro, te enseña. Muchas veces la gente piensa, y tal vez por lo que le enseñan, de que leer un libro casi es una obligación o que es aburrido. Si, como dicen popularmente, le agarras el toque, aprendes y aprendes mucho sobre la vida, sobre cómo ver. Por ejemplo, este libro a mí me ha enseñado mucho de que de verdad a veces uno se preocupa por cosas que por la cabeza a otras personas ni siquiera les pasen. Entonces, cada libro es una enseñanza, cada libro es una experiencia, cada libro recopila las vivencias de muchas personas. Entonces, yo los invito a leer porque es otro mundo, es mil veces más entretenido que una película. A mí me pasaba mucho que yo no leía, te voy a ser sincero, y tal vez veía uno una película, se acordaba tres, cuatro días y ya, pero cuando terminas un libro y te gusta el libro, te dura toda la vida. El trombonista de una de las agrupaciones más exitosas y llenas de energía del país, recomienda a todos los jóvenes y pequeños de la casa que se interesen por la lectura. Para él, el gusto por la lectura depende del estado de ánimo y de la etapa de la vida en que se encuentra una persona. Novoa asegura que todos tenemos una novela favorita, un libro de suspenso, uno de aventuras o uno de poesía, por ejemplo, que nos roba el aliento y nos hace pensar. Por esa razón, el artista recomienda leer, viajar entre páginas y probar qué tipo de libro te gusta más. Pero, ¿cuál es el libro favorito de Jorge Novoa de Percance y por qué? Se llama De Genio y Loco, Todos Tienen Un Poco, del escritor brasileño Augusto Curí. Él, bueno, en ese libro es una historia de un niño que pues no tuvo la mejor infancia que pueda uno tener y cayó pues en la indigencia y todo. Pero dentro de todo ese mundo de cuestiones tensas, él es muy feliz con lo poco que tiene y aprende a regalarle sueños a los demás. Entonces, él nunca, me gusta mucho una parte del libro que él nunca pide dinero, nunca deme plata, sino que él le vende sueños a las personas.